Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar. Yo, yo, los gemelos para ti. Yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción. Y yo, maternidad desde el corazón. Son dos cabezas de diversión. Pues porque dos, mejor que una son. Pues porque dos, mejor que una son. La celebración. Yo, ¿cuántas estrellas crees que hay en el cielo? No lo sé. Yo, ¿para qué sirven las uñas de los pies? No sé eso. Ya duérmete, ¿sí? Yo, mira, alguien debe tener una fiesta. Vamos, tenemos que irnos. Está bien, pero cuando regresemos, tú tienes que dejarme dormir. Hecho. Yo, yo, vámonos. ¿Qué está pasando? Puedo escuchar algo. ¿Qué es? ¿Es un ave? ¿Es un gato? ¡Oh, una fiesta! ¿Sabes lo que significa? Muchas botanas. Fíjate por dónde caminas. Lo siento mucho, señor Tortuga. No, 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 yo soy el que lo siento. No quise ser un enojón contigo, pero yo estoy muy cansado. ¿Por qué está tan cansado? Porque las lagartijas que están allá han estado festejando por días. Ellas están justo arriba de mi madriguera y no he podido dormir para nada. Él debería intentar tener una hermana como la mía. No se preocupe, haremos que se detenga ese ruido. ¿Y cómo? Eso sería magnífico. Disculpen, la Tortuga desea que bajen el volumen de la música, por favor. ¿Qué? ¿La Tortuga quiere que todos desayunen al por mayor? Por favor, ¿pueden guardar silencio para que la Tortuga pueda dormir? ¿Y si podemos aullar en silencio para que la oruga pueda rugir? Oigan, ¡el señor Tortuga no puede dormir! Ellos no te van a escuchar por la música. No todos los animales tienen la suerte de nacer con los sensibles y delicados oídos de un perro. ¿Podrían ayudarme a hacer que se mantengan callados? ¿No podríamos disfrutar un poco más de la fiesta? Sí, es muy divertida. ¿Ves? Somos dos contra uno. Debemos disfrutar la fiesta. ¡Primi! ¡Voy por él! ¡Voy por él! ¡Es como un palo! ¡Pero redondo! ¡Ahora es uno contra uno! ¡Mira eso, yo! ¡Uno, dos, tres! ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no tiene sentido! ¡No podemos hacer nada si ni siquiera nos están escuchando! ¡Esa lagartija de allá no nos escuchó! ¡Y la lagartija de acá no nos escuchó! ¡Yo! ¡Mira! ¡Te están imitando! ¿Qué? ¡Observa! ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Siempre lo hago! ¡Es más que un hermano! ¡Es más que un hermano! ¡Hablamos y como uno pensamos! ¡No! Los problemas tendrán solución Pues porque dos mejor que una son No tenemos que detener la fiesta Solo tenemos que llevárnosla ¡Oigan, ustedes, mírenos! Debemos regresar con la vieja tortuga Y decirle que finalmente podrá tener un poco de paz Pues eso no va a ser muy difícil Él está justo ahí ¿Qué? ¡Oh! Ustedes hicieron que esto fuera divertido Yo puedo dormir después Suficiente Creo que ya me cansé de la fiesta Bueno, espero que tengas hambre Porque tomé un poco de pastel antes de dejar la fiesta ¡Ay, Prisby! ¡Lánzalo! ¡Lánzalo! ¡Oh! ¡Rakus! Siento no haberte dejado dormir antes, Joe Está bien Oye, ¿crees que la vieja tortuga se haya ido a dormir? No estoy segura ¿Cuánto tiempo crees que necesita dormir una tortuga? ¿Yo? Buenas noches, Ragú A conejos ¡Chau! Gracias por ver el video